Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Paras of Gods, un nivel de autor creado por Level Centrum Uno de los niveles de este autor, nos quedan 6 niveles por grabar de este autor y he hecho una revisión de cuantos niveles estaríamos sumando en el canal y serían pues 2.800 justos si hacemos el resto de los niveles de este autor o sea que eso está de puta madre tío así que creo que va a ser mi objetivo principal, los niveles de este autor, todos al menos los que no tenga hechos, este tampoco lo tengo hecho y cuando tengamos todos los niveles de este autor hechos si es que me faltan por grabar todos los niveles de este autor salvo el anterior que ya hemos grabado en un momento ¡Golosio! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Me suelta... ¿Pero dónde está la arpía? Me suelta granadas... Eh... Flash, ¿en serio? Creo que me estaba atacando la arpía también, eh, lo prometo Pues eso, si no... Si los registros los tengo bien confirmados yo Niveles de este autor yo digo que me faltan muy poquitos Muy poquitos... A ver, es que no me sé explicar bien Si hago todos los niveles de este autor En caso de que no haya grabado ninguno de los niveles de este autor salvando el anterior Ya digo, llegamos a los 2800 Va a ser mi máxima prioridad Por lo tanto, con niveles como estos Eh... Tratar de sumar esos 2800 niveles lo antes posible, sí Porque pensé que no podría hacer eso y sí puedo hacerlo Mañana sí pillo bien para grabar otra vez Uy... Los sumamos los 2800 Y con nueva saga más realizada que sería esta de Gods Bastante contento, la verdad, por estos progresos Sí, señor Esto es mejor de lo que cabría esperar ¿He abierto algo atrás? No Ah, vale, he subido este bloque, sí Ah, ya entiendo Como llegas al... Sini este y demás Vale Yo soy civil largo de cojones, así que paciencia Qué bien siente completar niveles así también, tío Después de... Bueno, sobre todo el nivel de City of Gods 3-4 fue bastante complicado, eh Wow Ese es... Ese fue muy buena idea, hacerlo en directo Muy, muy buena No digo las 3 horas Pero casi, casi Un poco troll, que te ponga pinchos ahí, por cierto Agachad Ahí está, agachate Y todo irá bien Hay un... Hay un tramo con... Fuegos Dice... Dicen los análisis bastante original Un puzzle de fuegos A ver cómo es eso Tengo miedo, ya Ay, Dios Y luego hay un nivel Que se llama The Base Que creo que también se llamaba así Un nivel de autor de clona Puede ser Me suena, eh Un nivel de autor de clona Que duraba 5 minutos Ya está Creo que ni 5 minutos duraba ese Ese era un nivel de... De regalo Directamente Eso era un nivel de regalo Bueno, ahora con cuidadito Vamos a... Volver lo que sea necesario Y nos tiramos Pero es el nivel de autor de... De clona Bueno, clona era una autora más rara, tío Con el nivel aquel Que parecía The Luigi's Mansion Era un nivel súper original, ese Pero tenía un nivel En un lugar de nieve Que era un nivel En general Bastante horrible Vale Vale, se ha abierto la puerta De la sala inicial ¡Moto! Tengo lanzagranadas, eh Que es increíblemente sencillo Claro Este es el problema Que dicen los análisis Que hay cierto bug tracking Porque te pueden dejar Es que ahora bajos atrás Porque La palanca está en mitad De ninguna parte En el suelo Dicen los análisis No sé dónde estará Los análisis te dicen Que la palanca está En cualquier lado En el suelo Es que está en mitad Del suelo No creo que esté aquí La palanca Esto es un secreto Además Hostia ¿Ves? Luego hay otro Hay otro Estar abajo Ahí Mientras no sepa Dónde está la palanca Estamos jodidos Eso son buenas noticias Pero no lo suficiente Tendré que seguir Investigando Hasta hallar la palanca No me queda de otra Es muy posible Que me la haya dejado ya Un poco putada Lo de la palanca Pero bueno Es lo que hay Me la puedo haber dejado Me la puedo no haber dejado Esta es la sala extraña De los juegos A ver si me van a quemar Los esqueletos Empujándome o algo así Creo que ya sé Lo que hay que hacer aquí Pisas las baldosas Con fuego Sin el fuego Vas apagando las demás Poco a poco Y al final Llegas a la palanca De salto Solo espero que no sea De tiempo Todo esto Si no hace tiempo Está bastante bien Pensado Si ese tiempo Mala señal Pues si que está guapa La sala del fuego Al final Solo que Nos va a llevar un tiempo Pero está Está bastante guapa Esta sala Mira creo que con eso Es suficiente Que coño Es que la palanca Capaz que está aquí También No lo sé Pero se supone Que se deberían Apagar todos los sitios De fuego Ni puta idea Puede que no Pero es que Eso que hemos levantado Es para volver Ah mira Se resetea el fuego Si salimos de la sala Ok Ah es este bloque Aquí Ok No sé si es Matarles o no Mira la palanca Aquí Mira la palanca Aquí No me la había dejado Perfecto No me la había dejado Pues menudo alivio Pensaba que habíamos perdido Bastante tiempo Pero Me parece que no Y Me he dejado dos escarabajos Y creo que no más Aunque no sé Espérate No puedes volver Creo Ay que no puedes volver No puedes volver De momento A lo mejor es esto Para volver Que putada esa Tío Te pones la palanca Más adelante De un lugar En el que no puedes volver Bueno Pero la palanca Ya está Conseguida Ah mira Ya hemos vuelto aquí Sí Sí A por los escarabajos Uno de ellos Está aquí Hasta luego Con suerte No me habré dejado Escarabajos Atrás Seguro que es la herpía De antes Tío La que me estaba intentando Atacar antes Si no podía Por algún motivo Extraño Vale Ya podemos volver A donde estábamos Pero es que este Backtracker Es obligatorio Porque la palanca No me la dejé Ayuda también A explorar El tema del que La arquitectura Es muy simple No me la dejé Vale, el tercero está aquí O sea que el cuarto Es posible que me lo haya dejado Pues tendría que mirar dónde No tengo ni puta idea Porque ya no hay más salas a las que ir Voy colocando lo que tengo Me dejé uno Luego cuando acabe el nivel inspecciono Donde Está el escarabajo que me queda Entonces Voy a hacer un guardado en la primera ranura Vale, venga Para investigar a raíz de aquí Supongo que usaré el 2 y todo el rollo Una vez acabe el nivel Para investigar esto Sé que me he dejado el escarabajo Lo cogeremos Pero más tarde Espero que esté marcado El lugar donde usar el escarabajo No lo sé Pero que rico Tiene haber podido conseguir esto Sin necesidad Bueno, es un bugazo Pero bueno Esto es un bug Pero como una catedral Vamos Y fíjate que me oía Que podía ocurrir algún bug así Pues sí Claro, tío Si no tenemos que hacer Un tracking tonto Lo haremos después Usaré el 2 y fuera de cámara Investigaré un poco y tal Y veremos Cómo es esto Aquí es Perfecto Podría acabar el nivel aquí ¿En serio? Ah, vale, no Sé que es corto Pero no tanto Es verdad que estamos yendo A un ritmo Colosalmente rápido Pero tampoco tiene que acabar ya Pues sí, era al final ahí Increíble Vale, voy a pausar Y a ver dónde está El escarabajo que me quedaba Vale, vamos a conseguir El escarabajo que nos queda ¿Ok? Voy a usar el 12 Para volver atrás Porque nos hemos dejado Una palanca de salto En otra sala anterior Es lo único Que nos dejamos Tío Ah, qué pena Porque el ritmo del nivel Ha sido brutalmente bueno Lo habíamos completado Antes que la videoguía Y todo Pero me dejé la palanca de salto Y una zona por ver Lástima, lástima Lástima, lástima Pero bueno La verdad es que Ha salido el nivel A partir de boca A partir de aquí Usaremos un poco el 12 Para agilizar Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Siguiente Es esa palanca de salto La que me quedó Por activar ¿No ha saltado el trigger? Hostia, pues ahora Me estoy rayando Ahora me estoy rayando Pero muy fuerte ¿No ha saltado el trigger ¿O qué? Ah, a lo mejor Hay varias palancas De salto que activar Y me han faltado algunas Vale, pauso A ver cuáles son Creo que hay un trigger Que no me saltó bien Creo que hay un trigger Que no me saltó bien Y es al coger El primer escarabajo Coges el primer escarabajo Y se debería de haber Abierto la puerta No Tengo Ni puta idea De por qué A mí no me ha saltado El trigger ese Pero podemos tener Un problema serio Aquí No me esperaba Bugs En un nivel Como este Con lo bien Que lo habíamos hecho Tío A lo mejor No me quedé Aquí suficiente tiempo Tiene que saltar Un trigger Al coger el escarabajo Este Tío Es al coger El escarabajo Y abres la puerta Pero no me ha saltado El trigger A mí Oh mierda Tendré que repetir El nivel Pero fuera de cámara Vale A ver A ver si Me salta El trigger Bien ahora A lo mejor Es que no me quedé Parado Un segundo Vale Ahora ¿Qué coño pasó Antes Tío Es que me cago Un dios Colega No No Me cago ¿Qué mierdas Pasó? ¿Por qué no me saltó El trigger Antes? Oh Qué puta mierda Estas cosas Tío Que hemos hecho El nivel Tan bien Con un ritmo Tan guapo Y salta Un burazo Totalmente Inesperado Que no reportan Los análisis Ni nada ¿Para qué? Sí, sí He tenido que darle Al nivel Desde el inicio Y ahora Esta puerta No está abierta ¿Cómo se abría Esa puerta Tío? Ah Dios mío Tío Espero que se quede Abierta la puerta Puto La puerta No será de tiempo Espero que no Qué suerte Que el nivel Es corto ¿Eh? Suerte Que el nivel Es corto Y no cuesta Mucho Llegar a los sitios Pero Yo no montaba Con él Joder Con lo facilito Que sea El nivel Y por una mierda Así Obviamente Doci está llegando Donde me quedé A ver ¿Por qué no lo quema? Hay que coger El secreto Sí o sí Para que baje Ese bloque Yo no sabía Que había un bloque Bajable Ahí Ah vale Uh Gracias A Dios Porque ya me Ya me está tocando La polla Demasiado El nivel este Por culpa De esos bugs Venga va Tío Dime que sigue Abierta Dios Que bugazo Lo de antes Vale Está grabando Vale Ya está A partir de aquí A obtener El cuarto escarabajo Que es lo que nos quedaba Venga Y completaremos El nivel de forma legal Dios Que bugazo Vaya mierda Es que no me lo puedo creer Tío No me lo puedo Puto creer Nunca sabía Que se tenía Que abrir Esta puerta Así Escándalo De bug Tío A veces Tengo una mala suerte Con los bugs Porque son cosas Que no están notificadas Y me ocurren Bugs No entiendo Tío Y coño Yo quiero hacer El nivel Bien También ¿Sabes? Quiero hacer El nivel De forma legal La verdad Sé que me ha faltado Dos cuartos Crabajo Y sé que Tiene que estar Aquí Vale Está ahí Arriba Está ahí Arriba Vale Solo me queda Esta sala Bueno Solo me queda Esta sala Pero para decir Hay un puzzle De mierda Aquí Hay un puzzle De basura Hice el salto Bien Uno de los saltos Que he hecho Espera Sí 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 Lo hicimos bien Vale Ok Hostia Vaya mierda De sala Coleo Esto es la peor Parte del nivel De largo Si me subo A kill Mira Allí al fondo Vamos a mirar La guía Suficiente tiempo Perdido Que en el puñetero Bus de mierda Que en el puñetero Se tendría que bajar Ese bloque También Ahí Vale Ya está Entonces Ya está Vale Ahora voy a hacer El backtracking De forma legal Hasta donde Tenga que hacerlo Y tal Y ya está Dejamos Este nivel Pues así Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras Sí señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor En particular Ha ido muy condicionado Por ese bug Este nivel de autor Pero bueno Por suerte Hemos podido Hemos podido escapar De esa abominación De bug Y ahora ya sé Un nivel más De este autor Realizado Un poquito de retraso Pero realizado Ok El backtracking Tienes obligatorio Hasta aquí Vamos a usar Los escarabajos Ahora De forma legal Abrir La compuerta Esa De forma legal Coger el objeto De forma legal Y ya está Y ahí sí que le doy Por acabado Este TRL No me acordaba De que había Una puerta Subacuática Que puto fail Tío Ese bug No pensé Que me hubieran dejado El escarabajo En una posición así Para nada Espero que el resto De los niveles De estos autos No tengan mierdas así Espero Adiós No